La pastoral penitenciaria del municipio solicita donaciones a los habitantes del municipio para llevarle la Navidad a los reclusos de Sonzono. Con las donaciones que se recolectan, los miembros de la pastoral le realizarán actividades a quienes se encuentran en el centro carcelario del municipio. Son 161 internos a la fecha. Contamos con su apoyo para hacerles llegar, si es posible, un detallito a cada uno de ellos en estas festividades. La fecha para nosotros hacerles la atención es el 21 de diciembre. Dichos implementos, como pueden ser de aseo, obviamente, principalmente jabón de baño, jabón para lavar ropa en barra, en polvo, crema dental y papel higiénico. También nos permitieron esta semana que si la gente podía donarles pantalonetas, camisetas, medias que también nos permitían el ingreso. Dichos implementos pueden hacerlos llegar al despacho parroquial de la parroquia de San José hasta el 19 de diciembre. Estamos recibiendo porque ya con lo que tengamos para organizar los paqueticos, ojalá nos alcance para cada uno. Dios los bendecirá abundantemente. Desde las diferentes parroquias del municipio, igualmente se estará realizando las novenas en el centro de reclusión de Sonzón. Mucha gente que los estigmatiza, pero la verdad son seres humanos, como todos nosotros, y nadie estamos libres de ellos. Si algunas puertas están abiertas, son esas. Y lamentablemente, en este momento, el centro penitenciario, la mayoría de presos son de fuera de la ciudad. O sea que hay muchos, muchos que no tienen ningún recurso y por ende no les llega ningún recurso de ninguna parte. Empezando porque las cosas que llegan hay que hacerles un envío por servientrega. Y eso tiene un costo adicional. Y también tiene unas fechas ya para dichos elementos. Entonces, en este momento, nosotros aprovecharíamos que si nos permiten el ingreso, nos queda muy fácil hacer el ingreso gracias a la donación de ustedes. Esperamos de verdad, porque Sonzón es un municipio muy, muy generoso. Yo doy fe de eso, porque para los internos a mí me colaboran con todo el corazón. Dicen, búsquenos que nos encuentran. Menos mal que hay personas que quieren llegar hasta ellos, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Pero existen estos puentes para nosotros hacerles llegar nuestra generosa donación.